El uso de armas de fuego es una de las habilidades que se deben manejar a la perfección en labores policiales y de seguridad privada, aunque como en toda actividad laboral, los descuidos han provocado accidentes que incluso han cobrado vidas y dejado con secuelas a otros. Ya sea una pistola de corto calibre o un arma larga de alto poder, los riesgos prevalecen en las personas cuya herramienta mortal se vuelve parte de su vida laboral y cotidiana. Ese es el poder de una bala, cuyo impacto en los últimos años en la ciudad de León ha dejado un policía muerto, cuatro uniformados más heridos y hasta una escolta particular que terminaron con lesiones, algunas de consideración. No bastó un permiso de portación de arma de fuego, sino también una capacitación exhaustiva y cuidados muy exactos que permitan evitar este tipo de incidentes. Uno de los casos que ocurrió en la ciudad fue el pasado 10 de enero de 2020 en las instalaciones de la Feria de León, donde un elemento de 23 años adscrito a los operativos de seguridad de la zona detonó su arma por accidente en un pie, mientras la guardaba aquella misma tarde de enero de 2020, el oficial Omar Durán fue quien resultó herido al escaparse un tiro de su pistola. La lesión provocó afectación en su abdomen y que incluso dejara los patrullajes para con el paso del tiempo realizar labores administrativas en casetas de vigilante. El 18 de enero de 2021, en una finca abandonada en la comunidad de Santa Rosa, Plan de Ayala, donde elementos de la Policía Municipal de León llevaban a cabo diversos ejercicios de capacitación con armas de fuego, Diego Fernando, de 20 años de edad, recibió un disparo en la cabeza que le quitó la vida. Los elementos realizaban una práctica conocida como combate cercano. Cuando al estar en acción, Luis Manuel accionó el arma y detonó el proyectil en la región inferior de la nuca de Diego Fernando. Para el 14 de noviembre de 2021, la agente de la Policía Municipal, María Guadalupe, resultó lesionada en ambas piernas luego de que a su compañero de la Corporación, Benjamín, se le accionó su arma larga al instante que le incorporaba en medio de los asientos de una patrulla. La mañana del 16 de octubre de 2022, en las instalaciones de Sepol Poniente, el oficial Gustavo, de 23 años de edad, resultó herido en el pie derecho por las esquirlas de un par de proyectiles que se detonaron de manera accidental al momento de entregar su arma durante el cambio de turno. Y horas después del hecho pasado, a la misma clínica del IMSS llegó el escolta de un empresario con una herida de bala en la mano izquierda. Informo para Zona Franca Noticias, Jorge Hernández.